Vene Venete Ay... Ya esta grabando Ya, 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 ya ¿Vos, Roberto? ¿Vos, Roberto? A Bel A Bel A Bel ¿Vas a llevarme a Bel? Lola, estoy como la... ¿Está como qué? Como las únicas arretas. ¿Qué? Chano. Chano, ¿quién haces? ¿Tú? Chano. ¿Y un asesalito? Que baila Chano. ¡Suscríbete! ¡Pensó que en la orilla y fue a terminar ahí! ¡Ah! ¡Se volvió a entrar en mi silla! Pistolino Esto se llama ordeñando la vaca ¡Ah, cabrón! Esto se llama ordeñando la vaca ¡Ah! Esa, me va a entrar en mi cuadra ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Esto se llama ordeñando la vaca. Yo no la puedo. 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 Yo no la puedo.